¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, chicos, un nuevo video de Roblox. Y quiero que dejen ya mismo su like para más videos de este estilo, para más probando trucos virales de TikTok en el canal. Tienen la parte 1 en la descripción por si quieren ir a verlo, así que pásense, dejen su like y suscríbanse ahora que están esperando. También, chicos, muy importante, mi nuevo libro, Una familia anormal y el cruce de los universos, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, México, Chile, Uruguay y Perú. Así que pueden encontrarlo ahí y también, si son de otra parte del mundo, pueden comprarlo o en digital o por una página que se llama Buscalibre, que te envía a tu casa, digamos, el libro, aunque no está a la venta en tu país por un coste mucho más bajo que en otros lugares. Así que, chicos, ya lo saben y no quiero dar muchas vueltas. Vamos a empezar, vamos a ver TikToks, vamos a intentar recrearlos y les voy a contar algunos secretos que hay en Brookhaven dando vueltas por ahora. Así que lo primero que tenemos es este TikTok en el que dice básicamente cómo hacer para romper nuestras piernas en Roblox, o sea, para que vayan todas locas. Primero tenemos que poner una de las casas, sentarnos en el puff y tenemos que ponernos como sentarnos en el de al lado y en teoría se vuelven locas nuestras piernas. Vamos a probarlo. Estamos ya en Brookhaven y vamos a poner cualquier casa en cualquier lado. Bueno, no, cualquier casa no, la que nos dicen, pero en cualquier lado. Y vamos a ver acá cuál es la casa. Es esta, es la casa la segunda que aparece en la lista arriba del todo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es esperar e ir a sentarnos. Sí, espero, espero, me aparece el cartelito ahí de por favor, espere. Ahora, tenemos que sentarnos acá, pero tenemos que tocar acá kickback. ¡Es verdad! Se volvieron locas nuestras piernas. ¡No, me muero, me muero, me muero! Y encima vas con los brazos moviéndose también. O sea, yo no sé si, creo que esto no lo había visto nunca y si lo vi me lo olvidé, la verdad. Pero es súper chistoso cómo van las piernas ahí porque está como bailando. Está como haciendo una especie de danza rara. Mírenla. Intentando mantenerse en equilibrio. Ahora, ah, y si tocas espacio después se desbuguea porque es como saltaste y se desbuguea. Esa es la forma de pararlo que no sabía, lo acabo de descubrir. Si pones este bug, la verdad funcionó. Está chistoso. Vamos a ver algunas otras cositas. Ok, ahora este dice cómo ser un fantasma en Brookhaven. Así que vamos a verlo. Dice, tenemos que poner nuestra skin blanca. Ok, por ahora no encuentro nada raro. Sácate tu cabello, tu ropa, todo. Absolutamente todo. Dejate sin nada y sin cara también. Ok, ¿se puede sacar la cara? Creo que sí, ¿no? Ah, sí, se puede. Se puede. Ok, y la ropa también afuera todo. Y ahora ahí... Pero te quedan los pantalones esos. O sea, realmente no sos un fantasma ni nada. ¿O no? Ah, que hay un vestido que es blanco. Entonces, hey, está bueno. No se me hubiera ocurrido nunca. Vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y acá estamos, así que vamos a probarlo. Ahora vamos entonces a poner nuestra piel blanca en primer lugar. A sacarnos la cara. Vamos a sacarnos todo. A mí no sé por qué, pero no me deja sacarme la... No me deja sacarme la palta. O sea, por alguna razón a este aguacate lo tengo adherido y no me lo deja sacar. Así que lo voy a dejar porque miren. Toco, 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 toco. No, no pasa nada. Me ignora completamente. Así que lo vamos a dejar ahí. Pero ustedes tendrían que intentar sacarse todo. Vamos a sacar también la ropa. Así vamos a poner cualquier remera y sacarla. Y sacar también el pantalón. Y buscar estés. Ahí está. Ok, queda bastante bien. Si no fuese por el aguacate enorme que tengo acá. Y ahora tenemos que poner en el chat AFK. Que eso lo que hace es que vayamos como si... Es como... Bueno, así colgando. Como colgando. Y nos vamos arrastrando. Está muy bueno. Para hacer una broma. Y intentar asustar a alguien. Está bueno. Está chistoso. Ya tenemos este truco. Y ahora vamos a volver a ser nosotros. Por favor, por un ratito. Está muy bien lo del fantasma. Pero vamos a ser nosotros por un ratito. Me quedé sin cara. Gente, me quedé sin cara. Gente, me quedé sin cara. No sé por qué me lo puso sin cara. Así que vamos a tener que volver a ponernos la cara. Y voy a estar asustada porque estoy colgada ahí. Ahí estamos. Ok. Y entonces, chicos. Ahora que ya sabemos esto. También quiero mostrarles un poquito de cosas que están por todo TikTok. Por todo TikTok. Que son los nuevos secretos que salieron en esta última actualización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la oficina de policía. En la oficina de policía. De la oficina iba a decir. En la oficina de policía vamos a poder encontrar una tarjeta azul que nos va a ayudar a abrir la zona nueva. Digamos, la zona de la central eléctrica. Entonces, vamos parte por parte. Les muestro cómo y dónde está esto. Porque si bien esto yo ya lo hice en directos. Algunos tal vez no lo vieron. No sé entrar. ¿Por qué no era? ¿Por qué subí al helicóptero? Me quería ir volando de la ciudad. No lo vieron. No se enteraron. Entonces, les voy a contar cómo hacerlo. Tenemos que subir a las camas y pasar por la ventila. Y una vez que... Ahora no me sale. No puedo subir por la ventila. ¿Qué me pasa? Ahí está. Ahí está. Me había bugueado. Una vez que pasamos tenemos que ir golpeando la pared hasta que encontramos una sala secreta. Como pueden ver. Y acá te vas llevando hasta este lugar. Acá hay un póster de... Este me dijo Dani que es Wolfpack. Yo lo reconozco realmente porque está en todos lados. En la película del cine y todo. Y acá atrás, como pueden ver, hay algo. A ver, que me acerque un poco más. A ver si se ve. Bueno, a ver. Nos vamos a poner encima el mueble o algo así. Porque sé que está por ahí. Pero ahora por alguna razón... Me voy a poner chiquitita. Creo que poniéndome chiquitita es más fácil incluso. Así que vamos a chicarnos. Así podemos subirnos arriba el mueble. Todavía no puedo. Sí, ahí está. Y acá, ¿ven? Está la tarjeta colgada. Con esta tarjeta vamos a poder abrir la central nuclear. Así que volvemos por donde vinimos. Nos escapamos ya. Bueno, no sé por dónde vine realmente. Estoy perdida porque esto está todo oscuro. Nos vamos a la central. Así les muestro cómo sigue. Me acabo de acordar que antes de ir a la central hay algo muy importante que hay que hacer. Y es chequear estos... No, las cámaras no. Los botones. Como pueden ver hay un botón acá rojo. Y estos botones están en los lugares más importantes de la ciudad. Están en la policía. También están en la sala del ayuntamiento, digamos, donde estaría el jefe de la ciudad. También están en el hospital. Pero hay algo muy interesante. Si bien también... Si bien está en el hospital, en la parte creo que era acá de los escritorios. ¿Ven? Hay un botón rojo. Además de eso, hay un botón que está en la parte prohibida del hospital. En la parte abandonada. Y está en uno de los... De estos cosas que son como zombies. Está ahí. Está el botón. O sea, no sabemos cuál es la relación a día de hoy. Pero donde está acá adentro creo que está a la derecha. El zombie. Miren esto. Hay un botón. O sea, ¿en algún momento se despertará? No lo sé. La verdad no lo sé. Quiero que me dejen sus hipótesis. Déjenme sus teorías y todo en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensan al respecto. Porque la verdad es que me parece que es como... Que genera mucha intriga todo esto. Entonces me llama la atención. Pero lo mejor es que si vamos con esta tarjeta a la central nuclear. Lo que vamos a encontrar es justamente poder abrir... Poder activar esos botones. ¿Qué hay que hacer después? Eso ya no lo sabemos. A menos a día de hoy no. Tal vez en una próxima actualización lo descubramos. Pero yendo a la central nuclear activamos los botones y pasan de estar rojos a estar verdes. Así que ahora les voy a mostrar cómo. Tenemos la tarjeta. Estamos acá. Entramos. Y acá le tenemos que dar a activar. Pero nos va a decir acceso denegado. ¿Por qué? Porque falta poner nuestra contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Es nuestro nombre de usuario respetando las mayúsculas. Ahí ponemos esto y te pone contraseña aprobada. Entonces ahora si tocas acá te deja activarlo. Y ahora es lo más importante. Bueno para salir de acá también necesitamos la tarjeta. Así que no se la borren del inventario. Porque si no sí que van a estar en problemas para salir. Se van a tener que buguear o reiniciar. Así que no tienen la tarjeta. Al menos hasta que no terminen con todo y estén seguros. Y ahora nos vamos otra vez al pueblo. Porque les quiero mostrar qué es lo que pasa en el centro de la ciudad. En esos botones una vez que todo esto ya está activado. Volvimos a la policía donde yo ya les había mostrado que el botón estaba en rojo. Y ahora el botón está en verde. Y así en todos los lugares que tienen este botón. Se vuelve verde el botón. El botón se vuelve verde. Y ahora hay que ver qué es lo que pasa después. ¿Para qué nos sirve poner esto? También hay muchos más lugares secretos en las nuevas casas de Brookhaven. Y todo. Muchos ya los deben saber por lo que les dije. Porque en los directos lo estuvimos mostrando. Pero dejen su like y díganme en los comentarios. Ay, me acabo de meter en el lugar de bebés cuando me quería ir del hospital. Díganme en los comentarios si quieren que haga un repaso un poco de todos los lugares secretos que hay. Así que ya saben. Y ahora vamos a seguir con los TikTok. El mismo chico que antes nos enseñó cómo buggear nuestras piernas. Ahora nos va a mostrar cómo buggear nuestros brazos también. Así que vamos a ver. Nos dice que tengamos esta casa. Ok, es la que es como una base criminal o algo así. Tienes que ponerte en la computadora y borrarla. Y se quedan los brazos como si siguieses, por así decirlo, tecleando. Vamos a probarlo. Ok, entonces elegimos la casa que, si no entendí mal, es esta. Así que ponemos la casa, esperamos a que cargue y subimos. Espero no equivocarme porque si no tengo... No, no me equivoqué. Si no tengo que esperar 10 minutos para poder cambiarla o cerrar y abrir el servidor. Vamos a bajar. Y nos dice que nos pongamos en esta computadora y que toquemos acá. Ok, ya estamos acá. Y ahora dice que borremos la casa. O sea, ¿tenemos que borrar la casa? Dice que no vas a poder tener casa hasta que el tiempo termine. O sea, los 10 minutos. ¡Es verdad, chicos! ¡Nos buggeamos! Se buggearon nuestros brazos. Y estamos mirándonos los brazos. Y la cabeza hace cosas raras cuando caminamos. Miren. Va como para el costado. Como que va dura la cabeza. No sé qué le pasa. Pero miren, ¿vieron cómo hizo para el costado? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo cuando mueve la cabeza de forma tan abrupta! Eso es cuando se mueve por alguna razón. ¿Ven? ¡Qué raro! Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Comentar, suscribirse. Compartirlo con amigos. También suscríbanse al canal de Dani. Vayan ahora a verlo. Tienen en la descripción toda la lista. Porque él hace un montón de videos de este estilo. Buscando secretos en Brookhaven. Y reaccionando a TikTok. Se inandando a invitarlos. Así que vayan y síganlo. Y suscríbanse a su canal. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.